que implica la eliminación de la intermediación financiera administrativa, que no ni quiera hay que hacerla, ya es una realidad. La inviabilidad de las EPS está objetivada. Un nuevo acto de irresponsabilidad de la administración de Gustavo Petro. La ministra Carolina Corcho de Salud dice que puede reformar y arreglar el sistema de salud en tres minutos. Lo que puede hacer es destruirlo. Esta administración no ha entendido que sus declaraciones irresponsables generan incertidumbre que afecta la actividad empresarial, afecta los mercados de deuda y afecta las posibilidades de seguirle prestando seguridad social en salud a todo el pueblo colombiano. La reforma planteada es completamente irrealizable e irresponsable. Los entes territoriales no pueden administrar las redes, ni manejar el riesgo en salud, ni mucho menos atomizando el ADRES. Se va a eliminar la coordinación, el manejo y la administración y control del costo médico que brindan las EPS al sistema. Es un sistema de 30 años que esta persona va a destruir en tres minutos. Y al destruirlo, todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias del caos, de la pérdida de atención y la administración Petro va a ganar una sola cosa, ganar el control de la plata de la salud, para que siga la robadera, para que además se condicione la atención de todos los ciudadanos al deseo y a la afiliación política con el nuevo gobierno. La ministra Corcho debe ser removida de su cargo por irresponsable, coloca al sistema en riesgo sistémico. Y deben informarle desde ya a los inversionistas y accionistas de las EPS cuál va a ser la perspectiva de incremento de la UPC en enero, o si las va a quebrar. La ministra Corcho debe ser removida de su cargo por irresponsable, coloca al sistema en riesgo sistémico. Y deben informarle desde ya a los inversionistas y accionistas de las EPS cuál va a ser la perspectiva de incremento de la UPC en enero, o si las va a quebrar todas con un reajuste muy por debajo de la inflación. ¿Qué irresponsabilidad? Solo cinco cumplen. Como decía yo, es que tenemos que resolver qué va a pasar con eso. Y usted tiene dos opciones. O usted dice, voy a dejar 73 billones de pesos, que es el presupuesto de salud entre lo contributivo y lo subsidiado, en manos de unas instituciones que no cumplen indicadores, y me hago el bobo, y digo que muy bien, que chévere, o asumo una reforma. Y le planteo al país un diseño institucional distinto. Tenemos un fondo ADRES. Ese fondo puede descentralizarse, pagarle a las clínicas y hospitales que se organizen en redes integrales e integradas de servicios, con un operador farmacéutico, con un sistema de auditoría fuerte, y un pagador. ¿Y cómo se financia el sistema? Igual como se financia hoy. ¡Punto! ¿Qué es lo difícil de entender de eso? Y obviamente territorializamos la salud. Esas redes integradas. ¿Cómo es la puerta de entrada al sistema? A través de un centro de atención primaria en salud. El ciudadano está inscrito, no necesita afiliarse, porque es un derecho fundamental. Además, la afiliación es un mecanismo de barrera de acceso. De eso no depende la... Usted tiene que cotizar. Si no, no le pagan su contrato de prestación de servicio, igual paga. Y usted paga impuestos. ¿La afiliación para qué es? Pues para que le niegue una barrera de acceso. Como la salud es un derecho fundamental, usted lo que tiene que hacer es registrar al sistema en un centro de atención primaria en salud cercano y la atiende un médico. Ese centro de atención tiene una red de segundo nivel, de tercer nivel, como en el mundo entero. Si necesitó un ginecólogo, mandaban del ginecólogo. Una UCI en la propia red. ¿Quién paga? El que paga hoy, solo que paga directamente previo a un sistema de auditoría. ¿Cómo hago para que no se me dispare el gasto médico? ¿Hago regulación tarifaria? Pongo unas juntas... Lo dice la ley estatutaria. Pongo una junta de profesionales de la salud de autorregulación semanal para que el médico que de pronto esté aliado con la industria farmacéutica, el otro médico le dice no se puede. Y eso es parte de la auditoría. La IPS debe mostrar que sitúa esa junta médica de autorregulación cada ocho días y con un sistema de información donde podamos medir el gasto público.